¡O! A ver, es 27. ¿Qué es esto? ¡Zoom! ¡Zoom! ¿Qué es eso? ¡Pronto! ¿Muy qué? ¡Pronto! ¡Muy pronto! ¡Zoom! Pero es el tiempo de la lunch. ¿Muy pronto va a ser el tiempo de qué? ¡Noche! De noche, ir a comer. ¡U! Pues de estos dos, cuando se juntan las dos O, trae como una U. ¡Eco! ¡Zoom! ¡Luk! ¡Casi están igual! ¡U! ¡O! ¡O! ¡N! ¡Luk This Way! ¡Say it three times! ¡Zoom! 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 En la doble O es como una O. Cuando ven así, traten de ser listo de doble O. ¡Ahundred and point marks! ¡Oh, what is this? ¡Aquad as well! ¿No se acuerda? Tiene un termotriz significado. ¡Eso es duro! ¿Ah? ¿Quién se acuerda de tu nombre? ¿Qué es esto? Que está bien ya. Que está bien. Estaba malo, ahora está bien. He's well now. He was sick yesterday. Ayer estaba malo, ahora está bien. Que está bien de salud o también que hace buen trabajo. He did his homework well. Hizo su trabajo bien. O un pozo. They got an oil well. También un pollo, un agujero cuando hacen pozos. Well, eh, oh. ¿No soy la que? El, 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 el. Estos dos consonantes juntos, dos vocales, además soy el primero. Tiene cuatro. Let me see your finger. One. First letter. I, T, L, L. They look this way. Three times. Well, well, well. Pero hace bien. Un pozo, está bien. Nueve. One hundred and twenty-nine. How is this? Any. What is any? Ninguno. Ninguno. Any. Todos. No todos. Any es cualquiera. Any of you can come with me. Cualquiera de ustedes puede venir. Any es cualquiera. No estoy diciendo cuantos, pero cualquiera. E. Un, i. Tiene el sonido de la i. Igual que el boy. Bueno, vamos a, a ver sus dedos, a ver. María, first letter. A, N, Y. Okay, look at the word three times. Any. 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 Cualquiera. Any. Cualquiera de ustedes. And the last one for the week, 130. Is it a color? What color is it? Brown. What color is brown? Café. Café. O, W, N. Okay, look this way. Alicia, I'm sure everybody's looking this way. Juan, María. Three times? Brown. 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 Café. What way was this? Quien. Aquí. Aquí. Otra vez. O, no. Divertido. O, no. Largo. O, no. Pronto. O, no. Bien. O, no. Cualquiera. Café. Okay, let me start with Brian. Frank, where is this Brian? I can. Good. Lisa? One. One. Nelly? No. Marcela? Or. Gerardo? Remember this one? O. What's up for sound? O. O. Almost. My flag, help her. Open. Open. Un. Zoom. Ah, sigue. Alexis? Brown. Jafran? Yes. I can. Boy. O. Tupon? Lock. Arn. Arn. Ok, ya le dijo Gerardo, a ver, go azul. Bueno, ok, let's try it one more time. Pues this work. ¡Ya! 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 ¡No! 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 Ok, before we do the centers, let me go over the sidewards. 51-100 So remember, now we've gone to 130 So yesterday we practiced from 1 to 50 Now we're going to go over from 51 to 100 Okay, remember, everybody has to be looking at the words If you don't know it, say the word What's the first one? From ¿De parte que es donde viene? ¿Có? ¿Pendido? ¿Cuánto entendido? ¿Encontrar? ¿Cómo? Que lo agarre, se lo lleve ¿Ves? ¿Tree? Acuérdense, tree tiene la H Se confunde un pancito, este es tree, un árbol ¿Van? ¿Around? ¿Van? ¿Around? ¿Sí? ¿Around? ¿Se quieren? ¿Ella? ¿Came? ¿Came? Tiene la O, came, este es el pasado, come, es que venga, came, que ya vino, esto, tiene la A ¿Qué se trata? ¿Tree? Ahí tiene la H, tres ¿Volar o monta? ¿Algo? ¿Ella? ¿Qué dejen? ¿Cómo? ¿Vencar? ¿Después? ¿Ver? ¿Vos? 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 ¿Aguro? 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 Arriba ¿Ven? Muy Run 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 es con la U Run tiene la A Run Él ya lo hizo en el pasado Run, ¿qué lo está haciendo? Run ya lo hizo Back Atrás, con la espalda. Con el río, se terminó. Tiempo, la hora. Mar. Mar. Viejo. Soy. Alto, compare. Es. Ahorita. Él. Nosotros. Tú. Tenía. ¿Puedes hacerle acá? Uno o una. No acuérdense, en el en, si la palabra empieza con vocab, ponen en. Si puede ser con consonante, ponen en en. Bien. Vamos a empezar este lado con María. Bien. Pon. Pon. Ten. No, porque eso no empieza. ¿Puedes hacerle acá, María? No, estoy preguntando quién está dirigiendo. Ayúdele. Sí. ¿Cómo? Francisco. No, no es fan. Fine. ¡Ay! Fáin. Fáin. Encontrar. ¿Cuál era? Fáin. 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 Juan Marcela Gerardo Flava Alexis Nadie Cristian Y la última Cain 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 Cowboys Cain Quietly Good job Ready Let's give them a paper and a pencil You're gonna be doing from one to fifty Punto 5. Punto 5. Puedes poner esto. Jesús, ¿tienes la pena? Casi unходит un poquito. Ok, ¿está bien? Levanta las 6. En realidad, hay más dos, que queda uno. Ok, levanta una. Ok, viene las 7. They're going to be doing the words from 1 through 50, without looking at the list. Let's see if you know how to spell them all. Ok, lions. No, men. Go to the eating world. ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo!